Qué bonito, no? Qué bonito por qué, Maray? Qué pasa? Porque te veo estrenando del Pullover. Bueno, mi vida, algún día me lo tengo que estrenar. Lo tengo guardado ahí hace siete meses, me lo quiero poner hoy y ya está. Y por qué te lo estrena sin mí? Y Maray, porque voy a trabajar, voy a trabajar, no voy a salir con nadie, trabajo, dinero. Bueno, llévame a trabajar contigo porque todos tus amigos se llevan a sus mujeres a su trabajo. Y Maray, no puedo llevarte a trabajar conmigo y además mis amigos se llevan a sus mujeres porque trabajan en el teatro y las mujeres los esperan en el camerino. Yo no, yo trabajo en Uber. Ok, pero yo puedo ir sentada adelante, los pasajeros van sentados atrás. Y Maray, no puedes ir sentada adelante porque me robas una carrera, pero aparte Uber no prohíbe, tío, prohíbe eso. Uber lo prohíbe, ¿verdad? Sí, lo prohíbe. Uber lo prohíbe, entonces Uber te puede prohibir a ti lo que quiera y yo no te lo puedo prohibir a ti. Ah, no, yo ya lo estoy para discutir. Me voy a trabajar y hacer dinero es lo que hace más. Vete. Oye. Loca, todos los días tiene una jodienda distinta esta mujer con los celos y los celos y todo eso. Tanta bobería, tanta bobería, si tú tal uno lo que se va es a trabajar, a ganar dinero, tú tal, para que ella se lo gaste después. Ay, Dios mío, mi vida. Déjame poner la aplicación esta, no vaya a ser que vaya y tenga suerte. Ahí está, ya está. Ay, señora, amparame, amparame. ¿Qué? ¿Ya está sonando ya? ¡Anda, qué suerte! Pero eso es aquí en el condominio. 92. Eso es aquí mismo. Madre mía, será la vecina, la rubia rica esta. Sí, dice, para atrás, déjame, déjame echar para atrás un momentico. A ver, no veo nadie en las puertas. Nadie, nadie. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? A ver, pitar. ¿Y, Maray, qué es lo que tú haces aquí? Señor. No, no. Señor. No, no, señor, nada. Muchachos, estoy esperando un cliente. Señor, ¿usted no es el del Uber? Y, Maray, claro que soy el del Uber. A mí no me digas, Maray, que usted a mí no me conoce, es la falta de respeto. Y bájeme ese aire que me da frío. Pero, 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 Maray, que estoy esperando una cliente que me ha llamado. Señor, por favor, yo soy quien le pidió el Uber. Respéteme. Pero, 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 Maray, ¿cómo, pero, Maray, cómo es posible que seas tú? ¿Cómo yo te voy a llevar a ninguna duda, Maray? Señor, yo he pedido un Uber, usted respete. ¿Me quiere ver cómo me lo doy un mal review ahora mismo y póngase una mascarilla? Que le puedo quitar todas las estrellas y no dejarle propina. Pero, ¿qué cosa más grande? Entonces fuiste tú la que pediste el Uber, Maray. ¿Sí? ¿A dónde vamos? ¿Cómo que a dónde vamos? Sí, ¿a dónde vamos? Usted no ve ahí el GPS en la aplicación del Uber. Ahí le dice a dónde vamos. Yo no tengo que decirle a usted a dónde vamos. Usted no sabe trabajar. Bueno, ok, por lo menos una carrera larga. Ok, ok. Es un vermelete esto. ¿La vas a pagar para que lo sepa? Señor, me respeta porque no le doy propina. Amiga, ¿cómo estás, amiga? Ay, perdóname que me he retrasado un poquito. Sí, no, no, no. El problema es que mi esposo no me quiso llevar. Imagínese. Pero cogí un Uber y estoy yendo para allá. No, el muchacho no es bueno trabajando, pero maneja muy bien. Lo que tiene es mucha peste en el carro, mucha suciedad. Y Maray, ¿cómo que yo tengo peste? ¿Cómo tú? Le voy a quitar las estrellas. ¿Pero cómo tú le vas a decir a la gente que yo tengo peste? Yo hablo de lo que yo quiero. Usted no se pueden meter en las conversaciones de sus clientes. Hágame, hazme el favor, Y Maray. Tranquilízate, por favor, o no te llevo a ningún lado. Amiga, ¿cuánto falta para que nos atiendan? Ah, no, da tiempo. Da tiempo porque ya estamos llegando ya. Sí, sí, eso queda cerquita de mi casa. Dale, amiga. Guárdame ahí el turno. Te quiero. Bye. Bye. Gracias, caballero. Último que me podía pasar a mí. Me voy a pagar la carrera. El que no paga, la paga. Déjeme por aquí. ¿Eh? ¿Ya es aquí? ¿Usted no ve el GPS? Ah, sí. Ya es aquí, sí. Ok. Ok, le voy a dar cinco estrellas. Muchas gracias. Cinco estrellas. Y le voy a dejar 15 dólares de propina. Y Maray, ¿cómo me vas a dar 15 dólares de propina? Y Maray, eso es mucho dinero. Eso yo no lo gano en una semana, Y Maray. El señor, usted no es el que maneja. Usted no es el del Uber. Sí. Yo le estoy dejando a usted 15 dólares de propina. Eso no beneficia a usted. Ah, no, sí. De verdad, tiene razón. Muchas gracias. 15 dólares de propina. Señorita. Gracias por lo de señorita. Venga, buen día. Igualmente. Como yo lo digo, está más loca. Pero bueno, me pagó la carrera y me dejó 15 dólares de propina. Que en definitiva eso es lo que yo quería. Me voy. ¿Esto qué es? Una notificación. Usted ha pagado con su tarjeta una carrera de 50 dólares más 15 de propina. Que yo he pagado con mi tarjeta 65. Otra notificación. Su tarjeta usado en My Cosmetic Surgery por un monto de 1.202. ¡Imaray! ¡Ay, la mato! ¡La mato! ¡Imaray! ¡Ay, la mato! ¡Ay!